¡Suscríbete! 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 Cada ola que va rompiéndose en el mar Es un segundo que no se puede reemplazar Y nada es mía excepto la más esencial Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intenciones con llegar Sin intenciones con llegar Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intenciones con llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!